bueno 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 ahora se está aumentando ya cambiando de horario pero con las mismas intenciones las mejores hoy vamos a tener un invitado especial 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 tan especial que es creo que el repartero si se le puede llamar repartero porque hoy vamos a saber si es repartero o no porque realmente tiene una formación bastante inusual para lo que son los cánones del reparto como tal así que simplemente hoy vamos a descubrir muchas cosas acerca de un repartero si se lo puede llamar así para la redundancia demasiado joven hoy tenemos al wampi en la casa así que bueno saludo para toda la gente linda que está aquí itaco cuba saludo para de irel musteriel saludo para el promotor de europa hayan divergente aquí tiene un talento de los buenos para que vaya y saludo para muchas personas lindas como moisés juca y moisés juca moisés juca bueno vamos a ver mucha gente linda que está ahora mismo paseándose por el canal y obviamente va a estar uno de los artistas de modfa más jóvenes que hay y más exitosos dicho sea el paso el hombre está aprendido te lo puedo decir así porque hace par de años yo lo escuché en una canción todavía no estaba pegado y yo me dije guau ese muchacho va a dar que hacer en la música urbana cubana no estaba pegado nadie lo conocía casi pero yo lo escuché en una canción cuando yo miyo que se llama soy un hijo fuerte pero bueno es alguien que cantaba un tema malo soy yo malo soy yo ese y yo lo escuché igual ese la va a poner y bueno ya los demás historias ustedes saben todas las cosas que ha hecho el gran wampi hasta el momento y simplemente lo tenemos hoy aquí salud y respeto para toda la gente la gente aquí y vamos allá vamos a cogerlo ya wampi este este no es bueno a ver hay como es wampi aquí déjame decirte que un honor y un placer tenerte aquí porque de este lado tiene muchos pero muchos seguidores que te caca rico primero por tu forma y en segunda por el talento que tiene que es innegable y ya se está viendo como está sobresaliendo entre tanto y tanto el puente de reparto que tenemos en la palestra de donde viene wampi wampi el nombre como tal de wampi o el wampi como persona y después el nombre bueno te voy a explicar a ver mi nombre es asia mostelier sabes yo eso sí lo tengo bien en claro ya wampi es otra 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 parte sabes de adelo de mi identificación como artista sabes me ves bien me ves bien aquí en la directa en el directo perfectamente bien hermano entonces veo que tú eres de arroyo de buey arroyo de buey ah tú sabes que esa zona fue la que representó el reparto por mucho tiempo al fondo de chocolate fue a coger clases para hacer lo que es hoy que tú sientes que tú sientes hacer en estos momentos como que uno de los máximos representantes de la zona donde realmente nació bueno se desarrolló la cosa porque lo trae a todos en san miguel y son los suyos pero donde más se desarrolló aquel equipo grande de el mismo anuel a donde si representan el mismo bicha sin embargo hoy está en tus hombros ese peso como como tú llevas eso como te sientes eh yo va eso es un un peso grande eso es va difícil sabes porque estoy representando estoy representando aquí a mi zona a todos a todas las personas que quizás no no han podido que no han podido salir adelante por lo que es la música sabes aquí eso ya no no existe muy pocas personas son las que cantan aquí eso donde aquí en el lugar donde vivo ¿por qué? y yo enfocado enfocado con mi hermano salimos adelante sabes siempre enfocado siempre pensando bien las cosas que íbamos a hacer siempre y nada y por eso estamos estamos aquí ay nada y nada y nada y nada y nada y por qué tú crees que me bajo tanto la la cantaera del lado ya que 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 tú crees que esté pasando con eso que segundo punto de vista sabes no sé sinceramente eso sí no la verdad es la verdad es hay una cosita que sí me me preocupa grandemente es se le puede llamar al one beat repartero o tú cantas reparto porque es lo que está pegado o cómo viene la cosa contigo claro 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 que puedo ser repartero sabes pero yo antes que ser repartero sabes soy músico soy músico yo amo la música eso es me me lo principal lo principal yo siempre amo a la música desde que era un nene sabes pero crecí aquí escuchando reparto escuchando a los eh traerle un saludo a tu hermano este hermanito mío hacer crecí crecí aquí escuchando reparto escuchando a lesbio escuchando red que era lo que se escuchaba aquí al choco a a a todos a todos a todos a todos y ya pero sabes eh me defino me 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 decidí por eso gracias al apoyo mi hermano y eso que me dijo hacerle tienes talento y vamos a meterle bien bien soy familia por el medio siempre todo fluye mejor ahora te hice esta pregunta te hice esta pregunta porque tengo entendido que tú estás estudiando instrumentos y todo eh estás tomando clases para tocar instrumentos eh dígase eh salsofón puede ser sí el salsofón y el piano ajá y el piano ajá y entonces bueno seamos de reparto una música de reparteros y los reparteros de por sí por decirle de alguna forma no es que sean indeseables pero luchan por serlo o sea luchan por estar siempre tú me entiendes en la cosa tú sabes tú sabes tú sabes y entonces vemos a un niño como tú porque eres un niño con esa humildad con esa formación académica digo bueno cómo le sale el reparto porque la gente del reparto te cree tu reparto tu reparto tiene creibilidad así que imagina que lo vuelves por el amor que le ponen a la música ¿entiendes? ahora bien ¿a qué edad triunfa el One Piece en Cuba? eh a los 15 años uy a los 15 años después cuando hice el tema de Malo soy yo Malo soy yo ¿cuándo soy yo? ¿verdad tipo cómo está? no se olvide quiero aprovechar y mandarle un saludo a mi hermanito de JP también que hice la colaboración JP ese era el nombre a los 15 años hice ese tema hice ese primer tema después fui haciendo canciones y después logré un featuring con con Harrison con Harrison oh palabra mayor por ahí más o menos fuimos subiendo estoy agradecido con él desde el apoyo desde un principio y nada hasta hasta el sorteo fuimos subiendo poco a poco todo aquí es poco a poco poco a poco así no realmente tienes razón es bueno que tan joven que estás y tan centrado y sabes bien que poco a poco y nunca uno está en el tope de la cima siempre hay algo por hacer y eso es importante y bueno que bueno que rozaste al principio con uno que también triunfó muy joven porque Harrison también triunfó muy joven en lo que es reparto empezó a verlo como con 18 años 20 años creo ajá sí sí no pero eso es más atrás más atrás más atrás sí imagínate era un niño también qué bueno qué bueno qué bueno y entonces mi hermanito cómo es que tú te ganas el respeto para lograr las grandes colaboraciones que estás logrando en estos momentos simple haciendo música no no es nada yo soy partidario de que todas las cosas llegan todo todo lo que uno haga bien en el pasado ¿sabes? yo que está de arriba siempre lo voy a premiar y nada todo llega todo eso todo es por tiempo todo es cuestión de tiempo pacientemente pero al que nunca le ha llegado ¿qué pasó ahí? al que nunca le ha llegado al que nunca le ha llegado el perro el perro el perro no le dio no 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 lo que uno no puede hacer es bendice ¿sabes? a tirar las cosas y a ¿me entiende? ¿no? estar ahí enfocado y enfocado y enfocado no pues no sucedió vamos a probarle esta otra cosa a ver si funciona o si no funcionó vamos por otra parte a ver si funciona ¿sabes? hasta que aquí nada es imposible nada es imposible y yo sí estoy consciente de eso ¿sabes? buenas buenas ¿verdad? ¿cómo se ha entonces la colaboración con Yomel Dani que hay un post hace un poquito y yo ¡no! ¡qué bien! ¿cómo fue que se dio eso? ¿cómo se dio? cuéntame ¿cómo se dio eso? yo mismo si te soy sincero yo mismo todavía yo estoy verdaderamente estoy agradecido con esa colaboración gracias a ellos me han dado esa oportunidad ¿se trancó? la hermana sabe que fue el que habló y todo ¿no? ¿sabes? para guardar eso pero viene viene una sorpresa ¿ah sí? una sorpresa tú has dicho yo con fulano que bien ¿cuál es la que más te ha gustado? ¿cuál es la que más te ha gustado? la que más me ha gustado ¿sabes? no no sé decir no sé decir a mí todas mis canciones me gustan no hay ninguna que yo diga no esa no ¿sabes? pero así la que más he disfrutado bueno así se dice sí no dime 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 mira yo hice una colaboración con 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 esa fue una de las principales ¿sabes? oiga porque fue la primera que te llevó a ¿sabes? otra otra colaboración que ese sí también te digo que ese es mi hermano diván que eso son cosas ese es el barrio de eléctrico me gustó mucho la colaboración con él ¿sabes? porque más que una colaboración hubo química y él me me dio consejo me dijo mi hermano esto es así esto es así ¿me entiendes? hicimos una buena amistad también otra colaboración buena fue con Alex el tema de la verdad que tardaba pronto por las redes sociales y ya esta última con Jomil el Dani que me me cogió de sorpresa ¿sabes? yo no esta siendo verdad ni yo mismo me lo esperaba ¿sabes? Jomil el Dani tú sabes que a mí me ha salido la duda perdón 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 también las colaboraciones con con el chulo también que ese también me ha ayudado cuidado esa fue dura aquí en Ichima pegó esa aquí en Ichima la bandera chacho ven acá hay una pregunta que yo le hice a otro respondente urbano que estuvo aquí hace poco y te la voy a hacer a ti te voy a hacer a ti sí es que simplemente ¿cómo tú te has hecho hasta el momento para mantenerte intacto a las polémicas en un movimiento tan pero tan convulso como el movimiento repartido donde cualquiera se faja a la menos nada con cualquiera ¿cómo tú te has hecho? ¿cómo te lo has arreglado para mantenerte alejado de todo eso prácticamente intocable? ¿cuánto tiempo se hable? eso no lo mío es hacer música lo mío no es estar en ningún chisme es que todo va a ser música según ellos no, no, no a mí es que quiere hablar a mí que me hable de música que me hable de de música yo no tengo nada que ver con nada de eso es que me tira a mí está perdiendo su tiempo está perdiendo su tiempo por ahí está perdiendo su tiempo y se está engañando él mismo porque yo no estoy en nada no estoy enfocado en mi música ahora mismo lo que harían por ahí para allá no me interesa entonces exponente que venga hablándote de otra cosa tú no lo haces es música y hablando de música no es lo mismo ser famoso con 30 años que ser famoso con 15 años ¿cómo se me diventa eso? ¿qué cambio hubo en el flow? claro, estaba pegado porque tú todavía vas a la escuela me imagino esto lo otro ¿entiendes? ¿cómo tú manejas ese flow ya de famoso y cómo ha cambiado? hay más jevitas hay más todo ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? mira te digo yo yo no no me considero famoso no me considero una persona más ¿sabes? depende de cómo hubiera depende como las personas me quieran ver a mí ustedes ustedes están viéndome como la misma persona que soy desde que empecé desde que empecé ¿sabes? esa es la gente no sabe que esa es la clave de no fracasar es esa ¿sabes? porque mucha gente no sé tienen un nombre y por ese nombre se les olvida su propia identidad su pasado se les olvida todo lo que era ¿sabes? y se meten tanto en el papel del artista que ahí es donde viene el fracaso vienen y vienen y vienen todos los problemas eso y ahí eso me fue la con los mismos con los mismos desde que empecé y voy a seguir con los mismos hasta el final wow tu humildad me convence porque hay gente que es un humilde tú lo ves así tu humildad como que me está convenciendo un poquito vaya a ver y ven acá esta música de reparto es una música fuerte una música que tú sabes que muchas veces habla de cosas que uno quisiera oír pero como te gusta bailarla al final tienes que disparártela cómo tú has hecho para sin caer en grosería y en la talla jorobada como se dice por ahí ser creíble en el reparto que la gente te crea tu reparto cuando realmente tú ni te comportas como repartero ni hablas como repartero no sé si tú me entiendes y sin embargo la gente cree la gente cree en tu reparto cuál es el ingrediente que tiene la música de One Beat que lo hace creíble aunque su comportamiento sea diferente de los demás que soy yo soy yo mismo o sea yo no yo a ver hago reparto hago reparto como como lo hacemos casi prácticamente todos los cubanos los cubanos tienen reparto y eso pero yo llevo las cosas a mi manera hay gente que me el que el que me apoya le gusta como canto por no sé por mi flow por la letra por no sé el que me critica igual también yo los respeto pero yo canto a mi manera y las letras siempre trato de darle algún sentido que la gente se queden así y digan este chabón está loco de Abel es que no sé cómo explicarte trato trato de hacer entender a la gente que para para que tú escuchas un tema no hace falta decir ni una mala palabra ni nada de eso ¿sabes? con tu hablar un poquitico yo hablo casi siempre en todos los temas míos siempre hablo sobre mí hablo sobre mí ¿me entiendes? así esa es la clave una clave que está bastante sabrosa porque bueno te ha dado el resultado hasta el día chiqui te quiero chiqui te quiero quiero agradecerle también a todas las personas que están aquí en esta directa ustedes saben bien sí sí bien 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 oye ven acá pero bueno todavía a todos nos queda la duda porque hay mucho nuevo talento en la calle que quiere pegarse que quiere sobresalir y hacer algo y a todos que pasan por aquí yo le pregunto esto ¿cómo se pegó el guampi? no sé fuiste al paquete fuiste aquí fuiste allá no sé le pediste a Urula ¿cómo fue eso? porque aquí todo viene de algo ¿qué hiciste? no 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 a ver no cuéntame 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 lo todo simplemente esto es se trata de trabajo constante ¿sabes? el huevo y lo digo hay muchas personas ¿sabes? que es también un error que cometen la gente muchas personas que quieren empezar en la música ¿sabes? porque para pegarse para pegarse por dinero por la fama ¿me entiendes? por esas tres razones hermano pero no se dan cuenta que en sí en sí en sí lo que te da la oportunidad ¿entiendas? seguir adelante es que tú ames la música lo que tú estés haciendo ¿sabes? que sea de verdad que hagas la música porque te gusta la música yo hago música porque me gusta la música ¿no? porque yo nunca en mi vida en mi vida ¿sabes? yo nunca en mi vida me imaginé estar ahora en en donde estoy ¿sabes? tal vez no sea mucho pero ¿me entiendes? estoy aquí donde estoy porque hago la cosa que más me gusta hacer amo la música ¿sabes? amo la música desde que nací y por eso es que estamos aquí porque de lo contrario muchas personas me dicen en serio yo voy a cantar y quiero pegarme y piensan así y no está mal este es mi criterio ¿sabes? está bien está bien está bien y ven acá una persona con tanta formación musicalmente hablando ¿piensa quedarse cantando reparto o piensa en un momento determinado brincarla hacia otro género o exactamente ¿cómo tú ves a One B en el futuro? en el futuro en el futuro ¿sabes? yo no 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 me veo en el futuro soy de las personas que viven día a día el día a día como si como si mañana no existiera pero eso es lo que trato de hacer ¿sabes? y en el futuro no sé a lo mejor bail en el futuro me pongo a cantar que se yo me pongo a cantar atrás cuando soy un viejito me pongo a cantar salsa ¿me entiendes? pero por ahora es reparto ¿sabes? puede que puede que que más adelante no sé haga un disco no sé variado para que para no para no aburrir para no aburrir al público ¿sabes? porque después ya un tiempo que hacen lo mismo y 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 lo mismo así ¿entiendes? y la gente se cansa de eso la gente como que uno quiera se cansa y dicen ya y sale otro y dicen bueno va para este ¿entiendes? pero no yo quiero yo quiero hacer música lo mío es hacer música no es hacer reparto solamente música es verdad de momento Juan P reparto hasta la muerte saludo para Adriano DJ que está en la directa Adriano DJ miyo personal si te quiere oh saludo para Jesse Promotion ya tú estás aquí ya aquí están la gente que maneja aquí New York ni Jesse así que simplemente ya cuando se cae en la barrientera viene para ganar eso es para los promotores duro duro ¿verdad? óyeme entonces hay una cosa también que siempre me gusta preguntar también y es que ¿cuándo fue el momento que tú dijiste oye me parece que estoy pegado si ¿cuándo fue el momento que tú sentiste la pegada así en tu corazón que tú viste yo me pegué ¿cuál es? si tienes alguna anécdota o algo que delimitó el Wampi el Wampi Anónimo al Wampi pegado siempre hay un momento y dicen yo me pegué exactamente ¿cuándo llegó ese momento a tu vida? ¿qué os ha dicho? ah mira primeramente ¿con qué canción? y el segundo me soplaron por aquí primeramente ¿con qué canción? eso fue sucedió en un concierto en la ciudad deportiva oh yo lo vi yo ahora te lo vi no sé dime sí sí en la ciudad deportiva que a ver eso eso sí yo lo digo a mí nunca se me va a olvidar eso es ¿me entiendes? eh y vaya yo me terminando el concierto ¿sabes? eh la gente iba para arriba de mí me dejaron encerrado así en un círculo así y yo no podía ni salir y yo decía ¿vos haces esto? y yo no sé ni explicarte no sé ni explicarte eso 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 me me sucedió también en Hey Malecón en otro concierto que no fue un concierto es decir fue fue un más bien dos canciones que canté y terminando de cantar que me iba mi mamá que me iba a montar en el carro para irme ay eso fue tremenda candela tremenda candela tremenda candela y ¿qué tema qué tema de la guerra que estaba sonando en ese tiempo tuyo? en ese en ese tiempo eh eh habían dos temas estaba el face y cambiadur cambiadur oh sí 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 yo vi eso en la ciudad deportiva y yo puedo hablar de todo eso ¿cómo se da un concierto de reparteros en la ciudad deportiva? ¿cómo fue eso? ¿qué era eso exactamente? ay sincera yo yo lo hice exacto yo si le digo te miento si yo te digo te miento eso es cosa de 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 representante de y ya y por eso fue de ah porque cantar en la ciudad deportiva yo recuerdo muy poca gente que hayan cantado a hacer en la ciudad deportiva se hacían eventos una beca a tres años creo que no había médico de la salsa creo que no podía lograr pausini así ¿me entiendes? gente así aquí hubo una cosa que se puso así como que de moda que era un saludo para el dance studio era los los teams eran un grupo de de chamaquitos que hacían así como si fueran equipos ¿me entiendes? y ahí iban pa allá para la ciudad deportiva y eso se ponía bueno se ponía bueno ah bueno ya ya porque realmente es bien raro es bien fuerte eso y bueno luego de ahí normalmente ¿en qué lugares es que tú te presentas allá en Cuba? ¿cuáles son lugares que bueno antes del corona los lugares que normalmente se presentan los artistas como tú en Cuba y qué facilidad hay para para hacerlo aquí ah a ver espérame déjame hacer memoria sí más o menos es que yo cantaba en tantos lugares no 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 tienes que decirme el nombre del lugar sino más o menos son discotecas son bares son capri por ejemplo muchas cosas en cualquier lado en cualquier lado en discoteca en bares en en plazas y en otra parte de Cuba Wampi es querido aparte aparte de La Habana en otra parte de Cuba ¿eh? dime me entendí que hasta aquí es mi cuadra no 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 bien bien para este marro siempre aparte de La Habana en otra parte de Cuba tú eres querido que tú dices yo me siento como en casa aparte de La Habana te digo yo me eh así que que eso en en Matanza en Matanza que ahí vive mi familia por parte de madre y tal todos mis primos quiero por parte de Matanza y mandarle un saludote a toda mi familia por allá en Matanza que me apoyan bastante me apoyan en Camagüey en Camagüey que también tuvo una gilita ¿Camagüey? sí mi partido eh así es que eso no está o sea me han dicho que me apoyan bastante también en en Oguín a Oguín buena zona en en varios lugares ¿sabes? yo así consciente que he ido a alcanzar a esos lugares a a Matanza a a ver Camagüey Artemisa y Mayaveque a esos cuatro lugares ay Villa Clara Villa Clara creo que para que dijeron que Guanajay dijeron aquí sí Guanajay creo que está en Artemisa o en Mayaveque provincia de Guanajay provincia de Guanajay sí provincia ah pegado completo yo si no me me ya 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 que no soy nada sabes yo no es que no es que a ver sabes me siento que no soy nada pero gracias al apoyo que tengo de los fanáticos sabes me siento guamper ¿me entiendes? no, eso es bueno no, no estoy en eso el que venga no sé, de cualquier lugar al lado uno no lo va a menospreciar ni nada, es una persona igual que yo, que puede hacer lo mismo que yo, puede lograr lo mismo que yo y por eso es como si nada yo sigo siendo el mismo de siempre así es, así es muy bien y ven acá a la hora, no bueno eso realmente merece un aplauso, realmente está bastante centrado, enfocado a pesar de tu corte de edad, te veo en una línea bastante sabrosa que es bien difícil en el género que tú haces y realmente es digno de de admirar y de aplaudir, ven acá cuando tú empezaste a hacer reparto, hacer la música que haces ¿cuáles fueron tus primeras influencias a nivel de Chitacumano? ¿mias primeras influencias? Sí, para tú hacer el resbarto para tú mandar Bueno amigo te puedo decir el Choco también no te puedo dejar atrás el negrito, el coquito del Manumano, especialmente el Manumano que no se me olvida ¿sabes? no se me olvida que mi hermano una vez me llevó cuando porque yo hago mis background y me produjo mis propios temas ¿sabes? lo que es la música hago una parte de esa música y después se la doy a el peso y el peso no sé la memoria me ayuda con la masterización y esas cosas y ya y luego he obrado las voces en casa y bueno en fin esos dos han sido mis influencias y y también la música música de allá de Estados Unidos ¿sabes? de otros países porque yo no escucho mucha música de aquí de local de Cuba ¿sabes? la escucho pero ¿cómo es? no da mis mayores influencias ¿cómo así? mis mayores influencias están allá están del otro lado ¿sabes? sí no lo sé tú cantas como un armbí casi en el reparto cantas como una pastillita en el reparto es lo que tú haces está muy bien está muy bien eso te hace especial te hace único en tu rica realmente es así realmente es así realmente es así realmente es así bueno vamos a hacer un saludito aquí para la gente linda a Félix a Félix a Papalico a Decano a la Bola del Barrio un pionero de todo esto al Real Flow Panda a Mauri el Cigarlito mira esa es la rumba no realmente realmente ¿qué te digo? realmente me siento muy bien de tenerte aquí porque bueno sé que eres un oponente especial de los que nunca has visto Fajado de los que siempre te enfocas y de los que a corte ha triunfado y ha mantenido una línea una línea simplemente a seguir ya antes de irnos creo que ya hemos hablado bastante sabroso sobre tu carrera espero que no sea la última entrevista pero bueno espero que no sea la última que cuando se acabe la pandemia volvamos otra vez y así ¿qué vamos a hacer después de la pandemia? pero bueno ya simplemente quiero saber antes de irte ¿qué podemos esperar de One Beat para estos próximos meses? música no música pero bien un disco sencillo ¿qué piensas hacer? no sencillo 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 vamos a estar dando sencillo muchos videos click no muchos claro porque estamos en cuarentena pero algunos videos click y nada mucha música música sobre todo y sorpresa sorpresa bueno ya saben el guapi viene con sorpresa así que aquí puede ser talla que el hombre va a sorprender de forma sabrosa espero también me sorprenda a mí y diría wow tremendo lo que tiro pero oye damos un toque sea de donde era no 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 ahí está bien está bien está bien eso bueno ya por último quiero que les envíes un saludo a la familia del canal que está loca por ver esta entrevista un saludo si a la gente de youtube a la familia mía de youtube que está loca por ver la entrevista y te descarga un saludito por aquí estoy saludándolo a todos ustedes y en especial también a ti y por esta entrevista gracias a mi edad ha sido la primera entrevista que tengo en vivo de verdad no y nada y quiero decirle a todas las personas que estuvieron aquí en esta entrevista que han estado aquí y nada mucho guampiá guampié espérate muy bien espérate no te puedes ir si encantaron que sea un pegacito de una canción espérate un momento la que más te guste mira te voy a cantar una canción un estreno un estreno que va a salir en estos días que se llama con permisa no sé si lo habrás visto por 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 mi instagram sabes si si bueno el tema el tema dice más o menos así dice más o menos así ya eso es lo que viene hay feeling próximamente 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 y nada aprovechar también para que me sigan en todas mis redes sociales en youtube que vamos a estar subiendo buen contenido ahí ok perfecto perfecto guampiá guampié para rato así ya tú sabes enfocada guarentena componiendo y soltando cositas mi hermano te quiero con locura de verdad un abrazo y gracias por conseguerme tu primera entrevista online espero que no sea la última aplauso para guampi espero que no sea la última estamos antiguos bueno te quiero hermano dale dale hermano bueno tuvimos a guampi un animal de la nueva escuela que simplemente ya ve lo enfocado que está y él que no le hable de reparto simplemente no puede hablar con él háblale de música de más nada ni de tiradera ni de controversia buena por él un abrazo estamos antiguos y recuerda que mañana vengo con una invitada súper especial señorita Diana lo dije aquí ya así que estamos antiguos mañana se rompe esto con Adriano J y señorita Diana antiguo antiguo te quiero bueno espérate saludo para Vanessa saludo sí 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 saludo saludo para Kevin saludo para todo el mundo que está aquí me fui saludo así sí 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 sí